Y otro médico perdió la batalla contra el coronavirus en Santa Marta. Él era conocido como el médico del pueblo, trataba a sus pacientes y no les cobraba nada. Héctor Núñez es el séptimo médico que pierde la batalla por el coronavirus en el Magdalena. En medio de una calle de honor en su querido barrio María Eugenia, en el sur de Santa Marta, fue despedido en medio de lágrimas y dolor. Una excelente persona que nosotros acá, la comunidad entera, todos lo queríamos acá. Por el salario del médico del pueblo. Era una persona que cualquiera que llegaba ahí y necesitaban de su servicio, él estaba apto para apoyar en lo que pudiera con la comunidad. FundaInfa es la fundación que creó Héctor Núñez para regalarle consultas y medicamentos a las personas más necesitadas. Le colaboró mucho a la gente cuando llegó sumamente dedicado a su profesión. Sí, aparte de todo, tenía muy carisma, muchísimo con la gente. Una persona bastante humanitaria con la comunidad. Personas que de pronto tenían problemas económicos o algo, no tenían para pagar una fórmula o algo. Él muy amable y humildemente ayudaba a la persona sin esperar nada a cambio. En los barrios del sur ronda la tristeza, pues el médico fue un valiente profesional que enfrentó el virus por ayudar a los menos favorecidos. Muy destrozada, no tengo palabras para expresar todo lo bueno que era mi jefe. El barrio Marujenia está triste. El barrio del sur, la localidad uno, está de luto por el hombre, por el médico Héctor Núñez. Héctor Núñez deja tres hijos y una esposa que de seguro continuarán el legado dejado por el reconocido médico del pueblo.